¡Dale, puto! ¡Dale! ¡Dale, puto! ¡Walter, Lila! ¡Dale! ¡Dale, puto! ¡Dale, puto! ¡Hey! 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 ¡Aquí va, allí! ¡Acá! El otro lado llora, mucha gente llora perfecto, le falta suyo. Bueno, son todos educados. El otro lado llora, mucha gente llora, mucha gente llora, mucha gente llora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!